Esta es la pieza final Ya para Para aplicarle el aceite El aceite mineral Lo que estoy viendo es que quedó muy bien Muy bien el acabado En esta parte me quedó Una manchita No se por qué motivo pero si tuvo muy buena limpieza Pueden ver Tiene un azul Azul negro Azul profundo muy bonito A ver si se aprecia mejor ahí Ok